Con Cancún ocurre que es un destino al que llegan músicos, poetas y locos, bailarines, gente de teatro, toda la gente que tiene que ver con el arte porque vivimos en un destino de diversión, de entretenimiento, de algalabía, de sol, de playa, pero también de noches en donde vamos a ver un show de danza y vamos a un lobby y hay un pianista y vamos a la hora de la comida y entonces hay un dueto y las habitaciones están llenas de arte y los murales que nos reciben a la entrada y las esculturas que están aquí. Cancún es un destino lleno de arte. La propia industria turística requiere de los artistas para ofrecerles a los visitantes algo mejor decorado, más atractivo, que nos permita bailar con música viva, que nos permita acompañar la copa y la conversación con una guitarra, con un saxofón, en fin. Los artistas hacen así de una manera silenciosa, casi que nadie los ve, pero ahí están de manera permanente.